Desde hace bastante tiempo sabemos que la región de Antofagasta tiene como principal causa de muerte del cáncer y lamentablemente hoy día hay muchos niños, hay muchas niñas que tienen que atenderse en Antofagasta para tratarse con mayor especialidad la enfermedad y es por eso que estamos abogando para poder tener un centro oncológico infantil en Antofagasta y que de esta forma podamos ayudar no solamente a los pequeños que tienen que tratarse de esta enfermedad que es tan dura sino que también a los padres y a las madres, dado que si se atienden en Santiago muchas veces solo es uno de ellos que puede acompañarlos y además hay que recordar que ellos enfrentan una enfermedad muy dolorosa, gravísima y además están en plena etapa de crecimiento así que queremos que el gobierno en esta oportunidad pueda apoyarnos en la construcción de este centro oncológico infantil y además considerar que esta propuesta es una de las recomendaciones que muestro dentro del informe de la Comisión Investigadora por Contaminación en Antofagasta que en esta parte ha tenido la votación unánime de todos los diputados así que en los próximos días vamos a entregar este proyecto de resolución además de esta parte del informe de la Comisión Investigadora al Ministro de Obras Públicas al Ministro de Hacienda y por supuesto a la Ministra de Salud para que pueda tener el visto bueno del Ejecutivo y de esta forma avanzar ya en concretar este centro oncológico infantil para la Comuna de Antofagasta ¡Gracias!